Estamos de vuelta con Resident Evil Revelations Vamos a continuar A veces voy a subir videos O bueno O sea, subir videos en cuanto a grabarlos independientemente O los voy a transmitir, o sea, va a haber combinados Puede ser que Que grabe de así, este Normal O transmita a Twitch y los importe O sea, va a cambiar la resolución muchas veces ¿Qué pasa con Veltro? Seguimos a la caja de la caja de la caja Es un token de seguridad Significa que podemos capturar el datos de eso más tarde ¿Qué pasó? ¿Bos? ¿Has escuchado de Jill y Parker? Their investigación let them out to sea Pero no se ha perdido el avión Este es Jackass I got the coordinates on the ship I'm sending them now That's not far Chris here I received the coordinates We're running out of time Dumped Ryan We're on our way Y ahí va Chris a rescatar a Jill Episodio 6 Gato y ratón Let's do this Vamos, vamos Vamos, más mediterráneo Vamos a ver You think Where could they be No entiendo por qué media pierda, o sea, tapada y media... Ok, hay munición de bala, hay munición de bala... ¡Qué pistola! Ok, no sabemos si podemos salir a la de acá... Ok, más vale estar ahí verificando todo, ¿no? No pierdo nada... Unos cuantos segunditos no muestro nada... Es que hay una caja, pero no tengo para mejorar nada, creo... Ok... Llevamos las pistolas, tenemos 40 balitas... ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan! Verga, verga, verga Malditos Creo que no acaban de salir ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mejor! Honestamente yo creo que no acaban de salir Mejor vámonos a lo seguro ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! Un ratito Seguimos ¡Vamos en lauranza! ¡Vamos en lauranza! ¡Vamos en laứng! Hija de puta, hija de puta A huevo, uno menos Así solamente A huevo Hijos de puta No me jodan ¿Vieron cómo estaban de perros? Pues estaban de perros, de castrosos ¿Pero hay nada? A la madre Explotan No me jodan ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¡Tengo que tener cuidado con esos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No me la ponen nada fácil! ¡Nada fácil! ¡No me la ponen nada fácil! ¡Sí! Se supone que ya estamos aquí, ¿no? Ok, no puedo pasar. Ok, vámonos. ¡Vamos a buscar otro camino! ¡Pues sí! ¡La palanca! ¡Y vámonos para abajo! ¡No me la ponen nada fácil! ¡No me la ponen nada fácil! ¡No me la ponen nada fácil! ¡Mierda! ¡No me la ponen nada fácil! ¡Está bloqueada! ¡Púrala! 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 ¡No me la ponen nada fácil! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Hijo de puta! Al menos me dieron balas ¡Demonios! ¡Suscríbete! Ok. ¡Suscríbete! ¿What the fuck? ¿Qué pasó? No hay nadie a casa. ¿Dónde vas, Jill? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡A huevos! Ok, una más, una más. ¡A huevos! ¡A huevos! No hay problemas, ¿eh, Jill? Un poco cerca, para la comforta. ¡Uy! ¡Vamos! Perfecto. ¡Vámonos! A ver más como se salvó Jill Cierra el campanario Perfecto Codio puta Ay demonios Hasta le pegan un micrófono a Thor All right That should hold us for now I'll check the control system Damn it I don't have a signal Maybe the antenna ray is out It's on the observation deck Maybe we can fix it I'm sure the view is nice Me too Let's move Ok, por aquí no es la primera Y estoy bien jodido It's ok The bulkhead's closed We just have to wait A huevo Con eso ya me cure Ah demonios, es verdad, tengo que ir para arriba He has chased us upon him No We're on the Queen Semiramis Ok, well Quint learned there were two ships During his investigation You must be on the Queen's Anobia Sister ship Jill and Parker are probably being held on that ship Have you been able to locate it? No But I've got my top people on it How much time has passed, right? Correct It's possible that up until a few hours ago The ship were traveling together Search the area See what you can find Roger that Si, vamonos al siguiente barco Genial Con razón nos los pudieron encontrar Vea el salón, ¿no? Pau Así, güey A la verga Puta madre Explotan Any idea what Veltro is trying to do? Aside from jerking us around So we don't know what we're doing Who knows We haven't seen hide nor hair from them Since that video Yeah, I don't like We don't like As soon as we get to the observation deck And contact HQ The better At the very least I hope they've picked up Chris' whereabouts Munition de magno Okay Okay Well, let's go Well, let's go Did you hear that? ¿A este elevador? ¿Qué está madre? ¿Qué está madre? Ok, son como tentáculos ¿No? ¿Cómo? Ok, sonido ¿Hijo de puta? ¿Está ido? ¿Estamos en el clear? No, mamá, yo casi me acabé las... pero todas las balas de metralleta, la metra, el auge ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos va a hacer? No, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 ¡No mames, esta bien perro! Lo sé, lo sé, lo sé, pero está bien castroso. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡No me jodan! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Ok, ya no quiso. ¡Uy, demonios! Aquí hay un diario Al fin vamos a llevar a cabo el plan final Jack Norma, nuestro líder y hermano de armas Lo ideó cuando lo oímos Tuvimos nuestras dudas de que fuera Siquiera posible, pero ha llegado la hora de ejecutar Este plan extraordinario Gracias a la voluntad férrea de nuestros camaradas Y a la persona que apoyó nuestros ideales Con su poder e influencia Él nos preparó este barco Estos cruceros de lujo simbolizan La degradación de la humanidad Y serán vinculados, adecuados Vehiculados, adecuados para la distribución del virus Que purgará la humanidad Me han asignado la tarea de abordar El Queen Zenobia para nuestra misión Bernard Corsi Gracias por elicio de la misión Mi cuerpo tiembra ya no puedo detenerlo Podría ser emoción o miedo a ambas cosas Extraños organismos biológicos Quedados por el virus Campan por el laboratorio de la bodega El virus puede disolverse en el agua Así que cualquiera que viva el agua Se convertirá en monstruo El Bow Hunter fue infectada en otra parte Y extenderá el virus por tierra La decadente y dañina ciudad flotante Pronto se convertirá en todo el infierno en la tierra Debemos llevar al infierno a la gente O nunca se quitarán de la venda de los ojos Así le expresó Norman Si ese viejo financiero Nuestro cree en Norman Nosotros que lo servimos Debemos hacer lo propio Bernard Corsi Si Nuestraica Están El ¡ основa la de lo que hemos pagado en este barco Si, hemos estado luchando por nuestras vidas todo el tiempo Espero que podamos escuchar nuestro respirador después de revisar con el H.Q. Vamos Nada Voy a revisar las anteriores Ok Vamos a checarlas Vamos 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 Ay no mames Después de un puto rato ahí peleándome con esa madre Vamos 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 Diga algo ¿Already en motion, no? God damn it Looks like somebody has found a Queen Zenobia You haven't changed a bit Oh, shit. Sorry, but I can't authorize that. Hijo de puta. Morí una vez, ni modo, pese a 6, gato y ratón. Sáquenos de aquí. Me retarán el puzzle, pero pues ya lo voy a editar. Bueno, chicos, me despido y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Bye.